Perspectiva Bonaerense salió de la provincia para vivir la cuarta cumbre mundial de comunicación política. En la UCA de Puerto Madero, disertantes de España, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Argentina por supuesto, entre otros, fueron escuchados por mal de mil escritos. Quien les habla escogió la disertación de JJ Rendón, asesor de Caprile, quien asevera que el candidato venezolano no perdió. También la palabra del alma, creo yo, fue de esta reunión, me estoy refiriendo a Daniel Iboscur. Todo en la nota. Damos inicio a esta cuarta cumbre mundial de comunicación política. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias a los consultores, gracias a la Universidad Católica, gracias a todas las organizaciones que nos acompañan y esperemos que puedan disfrutar estos tres días de esta cumbre de Buenos Aires y que en definitiva podamos llevarnos algo en concreto, algo de reflexión, algo de estudio para cada una de nuestras ciudades, para cada uno de nuestros trabajos. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y no es solamente el tiempo como sentimiento estático. Aquí hay dos o tres personas con las que hemos trabajado en campaña y donde uno de los factores importantes fue cómo vimos la campaña en el tiempo. Y a la que vamos a terminar ahora con, bueno, no la terminamos todavía, la que acaba de ser más notoria que la de Caprile, el manejo del tiempo fue clave. Porque tienes pocos días, pocas oportunidades, tú tienes que lograr que todo tenga un tono más alto, más claro, más directo y el tema, la estructura, la organización y la estrategia va muy condicionada por el factor tiempo. ¿Cuánto vas a trabajar? ¿Le gustan? Hay comandos de campaña aquí en la Argentina que yo conozco, que trabajan ocho horas al día. Está bien, si son muy eficientes en esas ocho horas yo los felicito. Colombia, cuando estábamos en la campaña de Santos, es una campaña que se trabajó 21 horas al día. Y por aquí está el que fue gerente de esa campaña, Roberto Prieto Corriano. Y Roberto andaba con diez asistentes. Y iba caminando, bajando las escaleras, montando el asesor, dando órdenes todo el día. Tomando decisiones rápidas, muy empoderados, con muchos criterios. Bueno, ese es un buen jefe de campaña. Muchos comités, mucha reunidera, mucha discutidera, mucha pérdida de tiempo, ese factor se te vuelve en contra. Contraataque, que en las campañas es una cosa muy notoria, a los de frente nunca les gusta, a mí me critica mucho por eso. Yo realmente creo que eso es válido, respetando, digamos, la ley. Pero a mí me da risa cuando discuten el tema de la ética desde el punto de vista del perdedor. Es que es antiético que digan que yo soy un ladrón. Es antiético que me saquen los trapos sucios. Es antiético que digan que yo fui asesino y escondí el expediente. No, hijo mío, a mí me parece muy ético que la sociedad se entere de dónde y qué haces tú. Porque en esa medida la sociedad sabe por quién vota. Y si supiera bien por quién vota, de pronto no votaría por ti. Entonces hay gente, y ahorita van a ver en los videos uno de ellos, que cuando se refieren a mí dice, ese señor es terrible y es malo porque le gusta hurgar en la fetidez y no sé cuánto. La fetidez es tuya, cabrón. Que tú quisieras tapar con perfume francés, huele a kilómetros, basta quitar el velo. Entonces el que tenga rabo de paja, el que tenga historiales oscuros y cosas feas, oiga, que cambia de negocio, hay unas pandillas buenísimas. Vení, volá, vení. La, 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 la.